Amigos, de inmediato nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral, información importante a esta hora. Hace 203 años, el libertador asumió la defensa de la soberanía y la dignidad nacional cuando tuvo que enfrentar la agresión diplomática de un agente, el agente estadounidense ante el gobierno de Colombia con las famosas Cartas de la Dignidad, hace 7, un 7 de octubre de hace 203 años. Así que nosotros como pueblo lo celebramos, lo conmemoramos, recordamos ese día en pleno despliegue republicano. El acontecimiento más importante que formula y distribuye, reconfigura las estructuras de poder de la democracia y se expresa la voluntad popular. Está en pleno desarrollo el cronograma electoral, un 79% de avance, de cumplimiento de ese cronograma a la fecha. Ya entramos en la última fase de ese cronograma. Estamos apenas a 45 días del proceso electoral. Estamos trabajando intensamente en el Consejo Nacional Electoral para realizar esas elecciones el 21 de noviembre de manera impecable. Actualmente hemos desencadenado todo el proceso de preparación, de impresión de los cuadernos de votación con todas las cosas que hacemos que no se sabe porque ocurren silenciosamente dentro del Consejo pero que son la base para el éxito de un proceso electoral. Como les decía, la impresión de los cuadernos de votación, el ensamblaje de los cotillones electorales, la generación de los datos para la producción de las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa importante, el próximo lunes 11 arranca la auditoría, la quinta auditoría de las 17 que tenemos previsto hacer este año. Es la auditoría a las huellas y datos electorales. Es una auditoría muy importante porque certifica la base de datos de las huellas del registro electoral y verifica la integridad de esos datos y garantiza la no duplicidad de esos datos. Muy importante. Próximo lunes 11. Pero el sentido central de esta declaración está concentrada en la invitación que como presidente del poder electoral de este Consejo Nacional Electoral queremos hacer al pueblo de Venezuela. Para este próximo domingo 10 de octubre vamos a realizar un evento que ya se ha convertido en un símbolo de la antesala de nuestras elecciones. Ya desde los últimos procesos electorales se convierte de verdad en un verdadero momento estelar del proceso preparatorio de las elecciones. El simulacro nacional de elecciones, del proceso electoral, de las votaciones. Vamos a llevarlo adelante este próximo domingo como lo hemos hecho puntualmente durante todos estos años. Ese simulacro, ustedes bien saben, permite al Consejo Nacional Electoral poner a prueba las distintas fases del funcionamiento del sistema, el funcionamiento de la herradura, la velocidad y el tiempo de votación, la transmisión de los datos, etcétera, etcétera. Todos los componentes y las fases de nuestro proceso. Es muy importante para el Consejo Nacional Electoral, pero además es muy importante para la ciudadanía, porque permite la familiarización del elector y la electora, de los ciudadanos y las ciudadanas, con el proceso, con los componentes y con la oferta electoral que está actualmente sobre la mesa. También permite a las organizaciones con fines políticos, las organizaciones políticas, a también poner a prueba, hacer una verificación de sus equipos de trabajo, de sus sistemas de trabajo. Así que tendremos próximamente entonces, en los próximos días, próximas horas, ya estamos trabajando, en este momento se están haciendo, hay un 90% de recepción de los materiales y equipos, las máquinas en los centros que van a funcionar. Son 446 centros de votación que el Consejo Nacional Electoral ha desplegado a nivel de todo el país. 1.386 mesas electorales para todo el país, en los 333 municipios, los 24 estados del país, más de 3.000 funcionarios estarán abocados a darle cumplimiento a esta tarea. Como rasgo y como signo, así como lo fueron las elecciones pasadas, de diciembre pasado, el Consejo Nacional Electoral garantiza, y aquí llamamos a la colaboración de la ciudadanía, al cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad. Sabemos que es una batalla que todavía la humanidad está librando contra esta terrible enfermedad. Y es posible hacer, llevar adelante este proceso electoral con la garantía de las medidas necesarias. El uso del tapabocos, la distancia entre los electores y las electoras, el uso que va a garantizar el Consejo Nacional Electoral del alcohol y las otras medidas, entonces nosotros vamos a permitir eso. Es un rasgo que queremos destacar, sobre todo en momentos en que aprieta y que se intensifica esta batalla contra esa enfermedad. Los procesos de desinfección de los centros se han cumplido. Nosotros contamos, como siempre, con el apoyo del Plan República para llevar adelante con éxito este proceso. Nosotros vamos a tener un grupo de estados que van a ser los estados pilotos, donde se va a desarrollar en su totalidad, en el 100%, la apuesta, la realización de este... Se va a realizar en todos los estados, pero justamente en los estados Miranda, en el Distrito Capital, en Anzuategui, en Nueva Esparta, en Yaracuyo, en La Guaira, van a estar todos los procesos de manera íntegra. Entonces, yo con esto quería invitar de manera consciente al pueblo de Venezuela, de manera entusiasta, a que se acerquen el próximo domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 10 de octubre. Otro paso importante que vamos a dar como pueblo, que vamos a dar como ciudadanos, que vamos a dar como república, como democracia profunda, para los preparativos que nos deben llevar a realizar el próximo 21 de noviembre, una extraordinaria elección. No quería dejar de mencionar que, como lo hemos hecho durante los últimos tiempos, vamos a estar contando con el acompañamiento de instancias y organizaciones internacionales. La misión electoral del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, va a estar presente en este simulacro. Así también, las compañeras y compañeras del Centro Cárter, tres integrantes del Centro Cárter que están en Venezuela, en una misión exploratoria, para evaluar su disponibilidad, su posibilidad de asistir como observadores en las próximas elecciones, también han sido invitados y contaremos con ellos visitando algunos de los centros electorales de la capital. Así que, con este mensaje, dejo al país entonces una invitación a nombre del Consejo Nacional Electoral para que no se pierdan este próximo domingo esta experiencia maravillosa, el simulacro electoral. Muchísimas gracias a todos y a todas, y muy buenos días. Bien, acaban de escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, en lo que ha sido el anuncio, la invitación al pueblo venezolano a participar del simulacro el próximo domingo 10 de octubre. Ha dicho que se han habilitado un total de 446 centros de votación en todo el territorio nacional, centros pilotos y no pilotos que estarán habilitados en todo el país, un total de más de 1.200 máquinas de votación en todo el territorio nacional, y además, más de 3.200 funcionarios del Consejo Nacional Electoral estarán desplegados de todo este operativo que permitirá medir la capacidad logística y los tiempos de este simulacro electoral previo a lo que serán las elecciones del día 21 de noviembre. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora y con ella retornamos el contacto.